Hola a todos, pues bueno, habiendo terminado el Dark Souls y viendo que el parche este no me ha hecho... Bueno, me ha hecho un par de cosas extrañas como las de los saltos y algún fallo de textura y tal, pero en mi caso, nada grave. Eso sí, lo que no puedo garantizar es que a todo el mundo le vaya igual, eso es imposible. Hay muchas combinaciones de hardware y de software, entonces hay gente que le va bastante bien o le puede ir como a mí. Y a lo mejor a alguien le da problemas, eso ya digo que no lo puedo asegurar. Pero bueno, el tema es que con el parche este se desbloquean los frames, la resolución de texturas interna también se desbloquea. Y luego tiene algún tipo de mejoras como algunos filtros y tal añadidos, que bueno, yo personalmente, salvo que tengáis un maquinón de la hostia, no recomiendo activarlos. Porque el juego este está muy mal optimizado, eso es así. Y os puede pegar unas caídas de frames de tiraros de los pelos. En cualquier caso, aunque no activéis los filtros, siguen habiendo zonas como la ciudad encestada, en algún punto en concreto de las ruinas de Nuevo Londo, que siguen habiendo caídas de frames. O sea, creo que no hay máquina en este planeta ahora mismo que no tenga ese problema. Bueno, imagino que cuanto mejor sea la máquina, pues menos acusará esos problemas. Bien, sin más rollos, vamos a empezar. La dirección es esta que veis aquí en esta barra de arriba. Yo la pondré abajo en un enlace. Y donde tenéis que clicar es simplemente aquí. Donde pone, you can download DSFix 2.2 here. Bueno, luego aquí hay post y cosas de eso. Si os queréis ver más por ahí y ver un poco de qué va el usuario este. Bueno, este es el chico que creó el parche. Nada más salir del juego para desbloquear la resolución interna. Lo del desbloqueo de frames ya comenté en la guía que viene después. Porque eso estaba relacionado con una dirección de memoria del Games for Windows Live. Entonces Microsoft, a los que utilizaban el parche de desbloqueo de frames, pues muchas veces los baneaban porque lo interpretaba como un hackeo. Como Games for Windows Live ha dejado ya de... Ha pasado mejor vida, pues ese problema ya no existe. Entonces, es una buena forma de los que queráis rejugarlo, etcétera, etcétera. O simplemente probar el mod y tal. Veréis la diferencia. Sobre todo yo lo he notado en la suavidad. Es decir, en la gran mayoría de las zonas el juego va muy suave. Ya digo que esto también depende de la máquina que tengáis. Ojo, no va a ir todas las máquinas igual. Y, bueno, lo bueno que tiene el parche este del desbloqueo de los 60 frames es que se puede activar y desactivar con una simple tecla, que es la backspace que está encima. O sea, digamos que en la parte del teclado donde están los números alineados, no el teclado aparte, ¿vale? La que borra, por ejemplo, lo voy a hacer un ejemplo práctico. Pones el cursor ahí y... Es la tecla que se utiliza para borrar, ¿vale? No el suprimir, la otra. Con una pulsación de esa tecla se activa y se desactiva. ¿Vale? Pero primero hay que tocar un par de cosillas. Bueno, entonces eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hubo un par de saltos largos, un par o más, en los que tuve que desactivar el desbloqueo de frames porque la animación se acortaba y me caía por el agujero. Bueno, sin más rollos, descargamos. Y eso irá a parar a la carpeta donde vosotros descargáis habitualmente. Eso ya digo, eso ya depende de cada uno. En mi caso es... Download. ¿Vale? Y esto lo que hay que hacer ahora es descomprimirlo. Pues como se descomprime cualquier archivo de vídeo o de juego, de lo que sea que os bajéis por ahí, de Mega o de... O de algún archivo de esos de la nube, ¿vale? Entonces, yo en mi caso tengo el WinRar. Es tan simple como darle con el botón derecho del ratón y decirle que extraer en DSFIX 22. ¿Vale? Yo tengo aquí la carpeta creada. Y lo que tengo que hacer es abrir la carpeta y copiar el contenido. ¿Vale? Botón derecho, copiar. Y nos vamos a la carpeta donde esté instalado el Dark Souls 2. En mi caso ya la tengo preparada. Y es... Ya digo que esta es mi ruta. O sea, no todos vais a tenerlos en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, he decidido instalarlo en una partición aparte. Y como viene con el Steam, está dentro del Steam, en la carpeta Steam Apps. Dentro de la carpeta Common. Y luego ya está la propia carpeta del Dark Souls. ¿Vale? Dentro de la carpeta de Dark Souls hay una que se llama Data. Pues nos tenemos que meter dentro de la de Data. Y aquí, donde no haya ningún icono ni nada, en el vacío, con el botón derecho del ratón le damos a pegar. A mí me sale esta pantalla porque yo ya lo tengo instalado. Si no lo tenéis instalado, nos va a salir. Obviamente. Bla, 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 bla. Ok. Una vez esto, una vez copiado todo este... este montón de archivos. El único que nos interesa es este que pone dsfx.ini. Y eso simplemente haciendo doble clic se abre. Es decir, se abre con el bloc de notas. Bien. Entre todo este rollo de opciones que hay aquí... Bla, 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 bla. A nosotros las únicas que nos interesan... Bueno, a mí, quiero decir. Es, por ejemplo, la de la resolución. ¿Vale? Lo tenemos aquí arriba del todo de esto. Todo esto, ya te digo, eso es texto. Y se puede modificar muy fácilmente. Bueno, estos numeritos imagino que suenan. ¿Vale? Eso es el Full HD. 1920x1980. Eso ya... Cada uno que ponga la resolución que crea conveniente de acuerdo a las especificaciones de la máquina. Bien. Aquí está el tema de los filtros, el ampliamento, occlusión y tal. Yo, por ejemplo, todo esto lo tengo en cero. O sea, desactivado. Si os fijáis, debajo de cada opción, está. Tugel es algo así como alternar entre... O sea, alternar, básicamente. O cambiar. Cambiar los parámetros de calidad, quiere decir esto. Cero es para mejor rendimiento, ultra, peor rendimiento. Eso tenerlo muy claro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo tengo así porque... Yo, en mi caso, ya digo, prefiero que vaya al juego fluido. Por eso me puse lo de los 60 frames. En mi caso, yo lo tengo... O sea, estos son descripciones. ¿Vale? Y aquí es donde se modificaría. En mi caso, yo lo tengo en cero. Pero si lo queréis modificar lo que sea, pues simplemente hay que marcarlo por encima y poner, por ejemplo, un 1. O un 2, o lo que queráis. Y lo voy a dejar a cero. Vale. Siguiente. El ambient occlusion. Pues eso es igual... O sea, todos estos son parámetros de calidad. Filtros. Por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Aquí lo mismo. Quiero decir, todos estos son filtros. Y aquí, veis ya que pone el apartado de framerate. Que este es el que a mí me interesaba. ¿Vale? Bueno. Te lo pone aquí. Esto requiere una modificación en el código de la memoria. Y puede ser baneado de Gain for Windows Live. ¡Uf! ¡Qué preocupación! Bien. El apartado que nos interesa. Aquí ahora mismo, por lo visto, lo tengo desactivado. ¿Y dónde está lo de...? Lo de la tecla lo miraré ahora. Cero. No hagas cambios en el código del juego. Y uno. Desbloquear el framerate. Vale. Pues. Lo pondríamos a uno. Y hecho esto. Esto en lo que al desbloqueo de frames concierne. No hay que locar nada más ya. Vale. Ya sé por qué tengo esta resolución. Yo esta resolución no la tenía. Yo tenía la de... 1280. 1280. Por 720. Acabo de sobreescribir el archivo. Bueno. Una vez modificado, en mi caso, la resolución interna y el framerate. Es simplemente cerrar el documento o... O sea, le das a salir y te pregunta. ¿Desea guardar los cambios? Y se guardan. Vale. Hecho esto. Ya digo. Ya estaría desbloqueado lo de los frames. Y la resolución interna que vosotros queráis. Bueno. Probadlo. Y claro. El tema es que si... A nivel visual se nota... Notas una sensación de fluidez. Pero si no tienes un contador de frames, no sabes exactamente a cuántos frames vas. Pero ya os digo que... Si vais alternando entre utilizar el desbloqueo de frames y... Y anularlo... Al final, cuando lleváis un rato jugando, la vista os lo agradece. Y cuando volvéis a bloquear los frames a 30 frames, os dan ganas de arrancar los ojos. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que os haya ayudado. Hasta luego.